Se está yendo un poco más rápido, pero con coches… Madre mía. Bueno, chicos, ¿sabes qué podemos hacer? Full Conquerors. El último de todos es Shoki, que tiene el personaje gordo y le cuesta más. No, no, no. Ahora no hay ningún personaje gordo. Full Conquerors, mi boys. We are bringing the Crusade now. Yes. Yes. Shoki. Yes. Oh, fuck. Look at us. We are chonis. Hide main Crusaders. Let's go A. Espera, que tenía mi habilidad. Let's go A. Vamos a activar esto para que no nos vengan por acá. What? Es muy grado por lo bestia. Dale, tú dale, tú dale. Vamos para B, vamos para B. Mira, aquí están los demás. Van a reanimarlo. No, if we, if we… No pueden, no pueden, no pueden. Está aplastado. No. Ahí. Hello. Am you seeing the Crusade, my boy? Espera, espera. Atrailo a la trampa. B? Atrailo a la trampa. Yeah. Mejor aún. Lo he tirado. Vamos para B, vamos para B. Que no la ganen, que no la ganen. Sí. Te están diciendo que vayas para B, y tal. No, 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 no. Dale fuerte, dale fuerte. Vale, no le inflis la venganza, no le inflis la venganza. Ya se lo influyo. No le influe la venganza, yo no sé lo que influyen. Bunk. Hit him harder, hit him harder. Harder. Help, help. Hit him harder. Todo sabe, todo sabe. Bien hecho. Ah, ah, ah. Ah, 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 lo tengo. No, si no te quiero pegar, lo quiero pegar al otro. Cuidado con la venganza. Bukake, Bukake. Bukake, Bukake. 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 Mientras no ven, aprovecho. Mientras no ven, aprovecho. Cuidado, 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 cuidado. ¡Ah, qué bien por mí! Bukake. Van en dos a por ti, Hermes. Hermes, ven a cacurarte, carajo, ven. No has matado a nadie, lo sabes, ¿no? Eh, eh, la trampa, la trampa, la trampa, la trampa. Nada, tengo algo mejor. Vale, cagué. No way. ¡Ah! 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 What's up, boy? Minions, ya que era por ahora, ¿eh? Hermes, va a curarte. Ah, no, es Talan. Dale, 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 dale. Vale, tienen unos menos. Tienen unos menos, gente. Yes. Ahí viene, ahí viene otro. Acá viene otro. Aguantadme. Aguantadme, hermano. Oh, y conquistamos. Hold it. No se atreven. No se atreven, virales, no se atreven. Talan, ven aquí, ven aquí y spamea la F, corre. O sea, deja la W pulsada y spamea la F. No, no, pero deja la W pulsada y spamea la F. F. Ahí. ¡Ay, no! ¡Ah! ¡Bien de voy! ¡Bien de voy! ¡Están todos en fe! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Que viene! I'm chunky now Apartas de ahí, apartas de ahí Oh no Da igual la poli Opción Buca que ando, buca que ando, eso es Gangbang de poli Ey, ¿qué tal? Solo quería decirte que todo el contenido que vas a ver aquí Ha salido en Twitch, sí, Twitch, has salido bien Tengo Twitch, pasate de vez en cuando si quieres Un retejo con nosotros y no olvides reventar Ese suculento botón de like, suscribirte Y darle a la campanita, no es que nadie te está apuntando Con un arma ni nada de eso, verdad Bonk, bonk Bonk, bonk Bonk Help, help Help That was a help Now I kill it Oh shit Tienes los tres puntos, eh De fondo De fondo De fondo De fondo De fondo De fondo Dejad de latigarme la espalda, Arme, esto soy un esclavo Digo, ¿qué? Es que estoy celebrando el 4 de julio Sí, celebrando el Día de América, weón Yeah What the? Ah Yeah Oh That's it Acerro Paris Yeah Yeah ¿Me han hecho a los tres? No, 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 no There is only war, no fantasy This isn't fair, no, this is war Yes Everything is clearing voy a cargar medio de esta línea, vale tira para C, yo me he quedado aquí bueno, tira para armes armes, escuche B para A coña, me encargo yo de esto esto es B no vayas por el puente no me acuerdo como se you're welcome armes vale, hemos ganado al menos la tenemos oh shit ok, no puedes you say I say fuck off oh shit 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 oh shit